Ay Dios mío, no sé si hablar de esto pero vamos para luego Hola a todos, bienvenidos un día más a este, su canal Bellasuras, hoy les quiero hablar de un tema que realmente, uy, me he hecho un poquito atrás que realmente llevo días pensando y anoche hablando con una amiga, con mi china bella, mi china te mando muchos besitos te quiero y te extraño, por favor vamos a vernos pronto, ve para Cuba para vernos bueno, volviendo al tema, hablando con ella anoche me estaba diciendo que por qué no ha sido un videito sobre lo que está dando ahora el boom en todos lados y es Momo y yo quería realmente darle mi humilde opinión sobre lo que yo creo sobre Momo ay, disculpa, es que estoy sentado en el piso y ya me duele y quiero darles humilde opinión sobre lo que pienso sobre Momo además de estudiando muchos videos, muchos tutoriales sobre esto, muchas personas hablando le escriben a este número y quiero decirles que no confío en esto se los quiero transmitir a ustedes Momo viene de la mitología, el nombre Momo viene de la mitología griega era como el semidiojo o algo así de la burla, la desconfianza eso es la mitología griega pero Momo, su escultura, que es una muchacha de pelo negro largo, de ojos grandes saltones con pies de pájaros, está en un museo, bueno, museo no, una galería en Japón la galería vanila o algo así, en Japón el número, supuestamente, con que se le escribe a Momo, también proviene de Japón aunque les puedo decir que este número puede estar en cualquier parte del mundo puede estar lo mismo, aunque tenga su inicial de Japón en el año 81 bueno, da igual, puede estar en México, que aquí en Estados Unidos, que en Brasil, que en Jamaica que en cualquier lado del mundo y pienso que esta es una persona que o es un hacker y quiere hackear las personalidades de ustedes, de las personas que le escriben no me refiero a que sean ustedes los que me están viendo sino personas que le escriben, que le siguen y no me da confianza cuando uno agrega ese número a la agenda de WhatsApp de uno ya aparece el número y el número de nosotros está en todos lados se puede googlear y puede aparecer nosotros mismos los ponemos muchas veces en nuestras cuentas de Instagram en nuestras cuentas de Facebook y es muy fácil obtener información sobre nosotros robar identidad es súper fácil entrar a cuentas bancarias entrar y hackear información doblar la identidad de uno es demasiado fácil no estoy diciendo que la persona que está siendo de Momo porque es una persona no piensen que es un ser mitológico que es un espíritu que lo va a matar no creo que eso ocurra aunque yo sé que les ponen a las personas que le han escrito les ponen imagen un poco aterradora de sangre, de personas muertas que les habla de cómo quieren morir de que... como que si fuera un juego pienso que están ganando tiempo para hackear o doblar sus cuentas o si no ese es el propósito por lo menos atemorizar aterrorizar a las personas y verlo como un juego no confío yo mi número personalmente no lo pongo ahí no me interesa saber sobre eso porque creo que es como un fraude no me da confianza no me emociona tampoco escribirle a una persona que me está hablando de sangre, de muerte de problemas cuando la odia todo debería ser amor paz, tranquilidad si fuera algo que te habla de alegría de cosas buenas pero... ver sangre caballero ¿cuál es el mesoquismo? eso no tiene eso no tiene ni pie ni cabeza simplemente esa es mi idea y mi opinión sobre Momo no creo que estas personas hablaban con la mejor intención y si es así lo que es si me está viendo alguno que lo hace que no lo cree perdónenme pero esa es mi idea lo que empezó por Facebook en algún momento escribiéndole a un número desconocido y poniéndole estas cosas se ha convertido muy viral y ha atraído mucho miedo y mucho terror a muchas personas se han sacado demasiados videos sobre Momo de alguna manera se le está dando publicidad también empezando por mí porque yo también le estoy dando publicidad al hablar del tema pero quería dejar claro que no creo en esto para nada no creo que sea verdad son personas de carne y hueso como nosotros que se burlan muchas veces de la inocencia de nosotros al hablarle al escribirle al probar al pensar que pueden ser un ser mitológico o un espíritu del más allá que quiere comunicarse con nosotros eso no es cierto eso no existe simplemente o son hackers o son personas que están jugando simple más nada eso creo entonces esa es mi miel de opinión quería hablar sobre el tema porque pensé sí les voy a ser demasiado sincero pensé en algún momento escribirle a este número pero me da miedo me da miedo que sea un hacker no simplemente una persona que esté jugando y que te escriba un par de boberías un par de tonterías con imágenes de sangre con imágenes de gente muerta de imágenes de que se te ahoga o no sé o quiere morir o arcao que te hackeen la cuenta y no solamente que te hackeen la identidad sino tu cuenta bancaria tu información y ya eso ya es un poquito más peligroso no le recomiendo a nadie que lo haga no animo a nadie que lo haga tampoco yo no lo haría a lo mejor hay youtubers o otras personas que han como que falsificado la cuenta de momo para atraer más críticos no sé ni dónde me quedé porque esto se ha parado 500 millones de veces no tengo ni idea porque se está parando no sé si es que tengo el almacenamiento lleno no sé qué pasa con esta basura que se para se para cada 12 segundos no sé qué locura a lo mejor es momo que no quiere que yo grabe este video es irónico pues nada mis bellasuras solo quería decir lo que pienso sobre el tema y mi criterio sobre esto realmente no se lo recomiendo no me gustaría que pasaran por cosas así cosas feas no la vida hay que vivirla hay que ser alegre hay que tener el mejor optimismo que les puedo decir me ha pasado todo de ahora este video se me ha apagado la cámara se me ha reiniciado se me ha parado se me ha caído mi amor momo si estás haciendo esto para que no suba el video que eres es por gusto el video lo voy a subir y voy a dar mi punto de vista y voy a hablar sobre el tema así que todo lo que estás haciendo si lo estás haciendo es por gusto ahora sí mi amores espero que el video les haya gustado si fue así no olvides darle dedito arriba y suscribirte a mi canal es súper fácil le das un botón por acá abajo que es suscribirse y ya es súper súper sencillo y además es gratis no lo olviden como tampoco olviden activar la campanita de notificaciones para que se enteren cuando yo subo un video así no se lo pierdan también no olviden seguirme por mis redes sociales como facebook e instagram ahora sí nos vemos en el próximo video chao chao